No, no, pero es que es chévere. Pero no sabía que competía a Tropical acá. O sea, por eso se nos hace sumamente difícil en estos momentos donde un género que está acaparando todo, que es lo urbano, el género urbano, y nosotros estamos compitiendo en las mismas posiciones, pues claro. Dice, va, Víctor, pero no ha llegado a número uno. Yo, bueno, ¿cómo tú quieres que yo llegue a número uno? Contra Maluma, contra Osuna, contra J Balvin, ¿sabes? Y otra cosa que nos quejamos mucho. Yo digo, vea acá. No, porque la salsa, que no le están dando oportunidad. Oye, cuando en los años 90 el monopolio, que todo era salsa, a lo mejor los otros géneros se estaban quejando, yo viví la época de gloria. O sea, yo viví cuando la compañía me dio un billete, billete para renovar, donde yo era el golden boy de la compañía, Víctor Manuel, el más que vende, pues pasó, y ahora la generación se inclinó hacia otro lugar. Yo lo estoy viendo, me estoy moviendo con ellas, pero sí de casualidad la vida. No me aceptaran. Yo tuve mi momento. Qué demente. Qué demente.